¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, el día de hoy les traigo un pedazo de partida que nos salió en uno de los streams de Apex. Aquí se las voy a dejar por si se perdieron el stream. Y también recuerda que si quieres verme jugar en vivo, puedes seguirme a través de las redes sociales de Facebook y Twitter para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, sí, incluyendo los directos. Por cualquier plataforma que los hagamos, siempre les aviso por Facebook y Twitter. Así que aquí les dejo la partida y si les gusta, denle un fuerte like, dejen su comentario si quieren que siga subiendo buenas partidas aquí en YouTube. Y pues nada, aquí está la partida. Espero que les guste. ¿Sin copyright? Sí, ahí sí es como que mucho de copyright. Cuidado. Sí, sí me dijeron que ahí sí estaba más cuidadito. Pero cosa rara, me habían dicho antes que era más libre, que hasta podías poner animes completos y que la fregada. Pero ya cuando platicé con los de Mixed me dijeron, no, aquí cuidadito con el copyright. Pues quién sabe. Yo creo que desde que se... Desplieguense, chavos. Desde que Microsoft la quiso meter más a Mixed, a lo mejor fue el que ya cambió las políticas, ¿no? Igual y sí. Antes, ¿cómo se llamaba? Beam, ¿no? Algo así. Sí. Pero fíjate, o sea, está buena la plataforma, ¿eh? O sea, funciona rápido, está... Responde bien y todo el pedo. Entonces, o sea, yo no tengo quejas de esta madre. Es agradable. Pues no encontré casi nada de loot. Yo ya traigo escopeta. Mochila, bien. Mira, bien. Aquí hay una mochila. Granada, bien. Si encuentran cualquier otra arma que no sea una pistola, se los agradecería, ¿eh? Ahí. Ok. Aquí hay, brother. Aquí hay una Pauler. Una Prowler. Prowler. Y yo tengo balas. De esta madre. Te las puedo dar. Aquí hay un escudo. Aquí hay una Wingman. Esta es buena. Tengo una mira de francotirador por seis. ¿Alguien le sirve? No, brother. Pero llévala. Aquí hay una pesada, ¿eh? Una Spitfire. Y aquí hay balas. Aquí hay balas pesadas. Creo que esta me puede servir. Ahí va la pesada por a quien la necesite. Oh, yo quiero la Peacekeeper, güey. Mmm. Casco, nivel 2. Ah, ese lo quiero. Ah, por acá hay loot. A ver. Aquí hay otra. Un scout. Esa la quiero. Pino, brother, con esa... Con esa... Sniper. Se tiene muy buen alcance la scout, ¿eh? Muy buen alcance. ¿Por qué no iniciamos con los demás? O sea, yo quería madrazos. Pues nadie cayó aquí, brother. No sé. Aquí sí no cayó nadie, ¿eh? Y regularmente sí cae gente aquí, ¿eh? Ahí va balas pesadas. Uy, un Fénix. Ahora no quisieron. Adiós, mira. Casco, nivel 2. Un Longbow. Voy a gastar este. ¿Ya tienes tú? Casco 2. Y el Creative Destruction, ¿cuál es ese? Uy, es también como un PUBG aún peor, ¿eh? Sí, neta. Yo de ese ni he escuchado, ¿eh? Ya... A ver, así... Ya hablamos que de ese ni he oído nunca en la vida. A ver... Ahí te robé la mira de Sniper, ¿eh? Una que estaba ahí en el suelo. Sí, no, no. Ahí la tiré porque ya no me quedaba espacio y había cosas que necesitaba. Vámonos. Vámonos. Uy, yo creo que ya hay que avanzarle, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. El primero siempre se ha ralento, entonces no hay tanto pedo. Va, va, va. Ay, pero sí está bien colgado. Sí. No, y aparte yo no he encontrado nada de curación ni escudo. ¿Qué necesitas, güey? Nada más eso. Lo único que me... Ven conmigo, güey. Yo te doy. Voy. Mmm... Uf, un turbo cargado. Ahí va a salir. Qué burro. ¿Alguien quiere turbo cargado? Ahí está. Mira, aquí te doy choquis. Mira, toma, güey. Aquí hay dos madres, dos medikits. Con eso, gracias. Voy muy chaparro. Aquí hay una flatline. Y un medikit, güey. ¡No mames! Ah, sí. ¿Cómo llevas? Yo me llevo el sniper stock. Dale. Tengo un iPhone para el trabajo, qué asco. Yo también, güey. Pues es para el trabajo, bro. No te preocupes. Mientras no sea el tuyo... Todo está bien. Vamos pelando, ¿no? Yo creo que sí. Esta, mira, está más bonita. Vámonos. ¿Sabes qué? Sí alcanza a llegar mi regalito. ¿Tu regalito? Sí. ¿El pack? ¿Crees que un R9 270X me jale a 30 FPS? Ese Carlos Dutia, güey. Sí, sí lo agarra. No está tan pesado el juego. Ese stock igual le sirve a alguien. A mí me sirve. Entonces. Nice. Entonces déjame, voy cargando otra vez el super. Porque... Yo ya traigo el mío, ¿eh? Ya está listo para los trancazos. Tú puedes seguir hacia el Romania. Traigo suficiente para... No manches, traigo para todo. Está para llevar. Sí, ahora sí necesitamos echarle galleta para llegar porque sí... Sí nos, este, pasamos de rosca. Igual y... Nah, ya está aquí el boludo. Viene muy despacito, brother. Sí. Así como la rola. Hasta lo podemos esperar y... Echarle carrerita. Balas, balas, balas. Sí. En oesteo. Y ya se echaron al kill leader. De hecho, se desplegaron, ¿eh? ¿Los viste? Mira, ahí pidieron un loot, ¿eh? Ahí se ve la estela. Pidieron dos, de hecho. ¡Tres! Hay tres estelas de que pidieron tres por ahí. Ah, mira. ¿Los ven? Ahí están. Ahí. Ok. Nos acercamos. Uy, se peleó ese, güey. Se están peleando contra alguien de ahí, ¿eh? Los otros están en esta. Sí. Nos vamos por arriba, ¿no? Sí, vamos por arriba. Híjole. ¿Quién disparó? Güey, no. El del sniper de la casa nos está viendo. ¿Tú disparaste, Chucky? Sí. Es que tenía la mira uno. Uy, ahí este... No, es que están muy lejos. Pero le di a dos vatos de ahí. Mira, de aquí están los... Se metió a esa casa. Ahí mero. Allá bajito hay uno, brother. Ahí está. Ok, ok. ¿Me vas a acercar tantito? Mira, ahí está marcado. Ahí. Ajá. No tiene... Ese ya no trae escudo. ¿Le caigo? Es que han de estar los demás, ¿eh? Sí. Más que nada por eso no creo que sea buena idea. A ver, vamos a ver qué pasa. Uy, la zona. Ah, está aquí. Estamos aquí. Estamos justo en la orillita. Me cagué. No me había dado cuenta. ¿Están abajo o dónde están? Están abajo. Ahí están aquí. Están abajo. Voy, 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 voy. A ver. Ahí está un Pathfinder. Le di varios disparos. Sí. Arribita. Ya se metió a la casa. Sí. Yo creo que ahora sí les podemos llegar, ¿eh? Se ve que mataron al otro team. Aquí hay otro. Tumbé a uno. Bien. Aguas, Epsilon. Tienes un... Ahí tienes uno abajo, Necron. Joder, me tumbó este, ¿eh? ¿Qué tal? El Pathfinder se bajó. Ya tumbó a su compa y ya no tiene escudo. Un plomazo y se cae. Está de este lado. Está de este lado. Les quiere dar la vuelta. Al tiro. ¿Lo ves? Se fue de aquel lado donde se los marqué. Voy, voy, voy. Ya no lo alcancé a ver, pero se fue para allá. Te curo. Va, bro. Uy, yo como que lo escuché, pero no sé dónde. Se fue a curarse, ¿eh? Eso sí, pero a dónde. Y quién sabe, ¿eh? Pero sí se nos perdió. Sí. Bueno, vamos a lootear a su compa. Ahí había un loot dorado, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Ahí está. Me volvió a tumbar el infeliz. Sí se curó. Sí, yo lo veo. Ya, ya lo tomó el Oscar. Nice. Gracias, dude. Mira, aquí les costaba poner esta animación así súper pequeñita a la hora de revivir en otros juegos. Está súper chido. Ese güey traía un chingo de, ¿cómo se llama? De cargadores de escudo, ¿eh? A ver. Para que cure ese Epsilon. Esos sí traían buen loot, ¿eh? Sí, estaban bien cargados. Sí, bien gucci-gan, gucci-gan. Oigan, aquí hay un Epsilon, ahí hay un body shield azul para que no uses, este, para que no gastes. Y ahí hay un, este, ahí viene quien trae un casco morado. Digo, amarillo. Oh, ¿y te lo encontraste o te salió ahí? Se lo quité a un güey que maté. Aquí hay una Devotion, brother. Sí. Vamos yendo al círculo, ¿no? Va. ¿Alguien ocupa munición verde? No, brother. Está muy bien, estamos bien. Vamos bien, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos kills llevan? Una. Una. No sé por qué. Epsilon llega como dos, ¿no? No, una. Ah, una, una y una. Sí. Una, una y una. Aquí hay este acelerador de definitiva, ¿eh? Por si alguien ocupa. Pues ya están los... Ah, ya se ocupaba. Tráetelo, tráetelo. Bueno, te llevo uno, brother, porque nada más es el que me cupo. Sí. Ya me voy a quedar cerca del círculo por si veo a alguien. ¿Es este? Sí. Uff. Bueno. ¿Eso para qué sirve el acelerador? Te... Te... Te enfría más rápido la definitiva. Más rápido. Sí. Ajá. ¿Tú dices que quieres una nueva Necron? Yo ahorita me voy dando cuenta que tengo dos. Para pedirles, este... Para pedir el Kerr Package, güey. Va. Aquí estamos bien, ¿no? Aquí nos quedamos, porque si llega alguien por ahí, ya de aquí lo guachamos. Y ahorita pido otro Kerr Package. Va. Escucho balazos, ¿eh? Si quieres, espérate, brother, porque nos van a ver. Sí. Ay, güey. Un mosquito me está atacando. No estoy seguro, pero creo que en noroeste. No estoy seguro, pero me pareció que en noroeste se escucharon los plomazos. Si le dan ACF4, vuelas. A ver. A ver, sí, sí, es cierto. A ver, a ver. Ah, sí, miren. Estoy volando. Eso le pasó a Tudum, ¿no? A ver, sí, sí, es cierto. Con su teclado que le dijeron que prendía de colores. De colores. Estaba presumiendo su teclado gamer. A ver, vamos a ver, señores. Y pa. Pa. No. Fue mítico. Miren. A ver, vamos a ver. Y pam, 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 pam. Ahí hay una caja de muerte. Uy, me dejaron otras 20 balotas aquí. Vámonos. Oigan, ¿ya vieron que ahí está la nave? Sí. Ah, sí. ¿Alguien alcanza a ver? Es de gente que se murió apenas iniciando la partida Que sabe Güey, nos ha pasado Todo el mundo ha estado en esa situación No se ve gente Lo bueno es que llevamos rastreador Aguanten, aguanten Antes de subirse vamos a agarrar el sticker package Aquí hay unos Loots Unos elotes Unos tambos de manteca Escudos Casco, casco morado Yo ya traigo brother Ya traemos todos Ya te iba a decir póntelo tú Pero pues ahí traes uno doradito Sí ¿Y qué te da ese de pasiva? Carga rápida Carga rápida, güey, por eso ando pidiendo y pidiendo Mi care package Está todo dar Aquí hay mochila azul Traigo morada Traigo morada Ah, no traigo azul Bueno Arma Proyectiles pesados Mira Me tiraste, brother Perdón Escudo Me perdonas Uy Peto morado ya ¿Ya? Ya Super, yo necesitaba balas de esa, güey Perverso Aquí hay más, eh ¿Qué es esto? Uh, estabilizador dorado A ver Oigan Este, ya se va a venir la noche, eh En un minuto Se nos viene Hay que irnos ya cuando queden 30 segundos, ¿no? Porque para alcanzar a ver si viene alguien detrás de nosotros ¿O qué dicen? De atrás no creo que venga nadie Porque quedan cuatro squads Pues quién sabe Mira, ahí hay un pueblo Ahí está Ajá Yo no dudo que Por ahí No, están del otro lado de las piedras Porque yo vi Kerr Packages Pues es que son cuatro, brother Esos, por cierto, no están, este No están abiertos, eh Más bien como que aquí está vacío, ¿no? O sea, sí se ve que aquí más bien no hay casi nada O sea, nadie No looteaba ¿Alguien más tiene mira de sniper? Para que Yo A ver si alcanzo a ver alguien allá a los lejitos Llevo una procha Yo, pero no veo Se escucha Kerr Package Es la nave, ¿no? Es la nave, brother Ah, sí Pues esos del puente están Están cerrados, eh Energy, amo, si quieres No, no, no Ando chido Agarra chingo de balas más Porque se gastan muy rápido Más con dos de la Mochila azul Me pedo, me pedo No me agüito, no me agüito Munición Estamos rodeando el anillo, ¿no? Yo creo que sí Sí, brother Pero por acá Mira, súbense a los huesos Súbense a los huesos Para tener buena posición Nada, no se van a caer Y ahorita me caigo, ¿no? Déjame ver si llego con ustedes, brother ¿Por qué? Sí pude, brother No manches Uy, buenísima Sí, subí No sé ni cómo Pero llegó mi mono Es bueno para hacer parkour Se escucha algo, ¿eh? Ahí está Ahora sí Ahora sí es un package Vamos a ver Vamos a ver las aguas Vamos a ver Uy, está medio loco aquí Siento que en cualquier momento Me voy a caer Lo bueno es que escala Como Hanzo acá Si Le has presionado Sí Sí, sí, es lo que te aliviana Por eso te digo que sí sabe hacer parkour Está aquí abajito Lo pidieron en una azotea Pero les cayó en la azotea Entonces no la han pedido No la han... Ah, mira, hay gente ahí ¿Dónde? Ya, ya lo vi, sí Ahí está Creo que no nos vio Creo que no nos vio ¿Le quieren dar? No, deja que empiece a agarrar su package Y ya le damos Sí Ahí está, míralo, ahí está Ya nos va a ver, ¿eh? Al tiro Me agaché Puso venenito Ahí dale, brother Ahí, híjole No, ya se movió Se movió, se movió Se está campeando Está campeando, güey Sí Ahí está Míralo ¡Híjole! Se te movió justo en el último segundo Vena Qué bueno que se lo activaste, brother Híjole, estuvo cerca ese disparo, ¿eh? A checar por aquí Ahí está, le quité 13 de escudo Oigan, ahí vienen más por el puente ¿Puente? Ok ¿Vienen? ¿Qué pedo? Pues no sé ¿Qué pedo? No me sé ni qué está pasando Ay, atrás de nosotros van Güey, no mames Vienen por acá Vamos, vamos, vamos No, me caí ¡Qué estúpido! ¡Épsilon! No, Efe Efe en el chat, por favor Ok, ya vi gente Ah, mira, ahí, ahí Bueno, los voy a agarrar por sorpresa aquí, bro Estoy dorado, pero le baje a bodies Si, ya, 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 ya Sí, ya, ya, ya Sí, ya, ya, ya Muerto, tirado, tirado de ese Muerto, tirado de ese Buena Buena, buena, buena Mátalo, Epsilon Aguántame, brother Que estoy bien bajo de vida Me asomo y me revientan Dátelo, nice Uno más, uno menos Ahí hay uno Ahí está, mira Los está viendo ustedes, de hecho Me estoy quitando escudo Trae escudo dorado, eh Trae escudo dorado al infeliz A ver si alguien me puede levantar Que me tumbó Levántalo, necro Le aventé, granada Le aventé Tienes tiempo No manches Trae escudo dorado Pero se lo bajé Ya Te pongo, te pongo este Ya está de pechito Toma, te pongo Me voy a echar un Fenix, brother Si quieres Sí No, no, no Ahí está el curador, de todos modos Va ¿Dónde está el cabrón? Hay gente aquí donde estamos, eh Los huesos Hay que subir a los huesos Para estar en el anillo Va No asisten abajo Pero escucho pasos, eh Soy yo, brother No sé Bueno, yo estoy abajo No sé No, pero ahorita escudo Bueno Quién sabe Bueno, ya me subí Yo siento que está en este pueblito Que está aquí abajito Ah, pero el que les dije Ese no ha salido de ahí, eh Es que podemos esperarlo Oigan, hay que campear aquí en los huesos, güey Ajá ¿Ya lo viste? No, pero ahí Pues quién sabe si ya Salió o algo Hay uno que está El... ¿Cómo se llama? El güey que le intentamos dar Que le vimos de dar desde el puente Por aquí, ¿no? Sigue campeando Mira, ve Ahí está su contenedor Pero creo que ahí lo dejó Y no lo... No lo recogió, brother, eh Déjame, déjame checo Si no viene nadie del otro lado de los huesos ¿Tienes radar, este, Chokis? Sí, a ver No, Styles Ahorita cuando ya esté más pequeño el punto Activo el modo este de cacería Sí, tienen que salir ellos ¿No? ¿Están de acuerdo en que ellos son los que tienen que salir? Tenemos mejor posición Epsilon, quítate de ahí Pedí un care package, güey ¿Por qué lo pides donde yo estoy, bro? No te aplaste Quítate de... ¿Escuchaste esa de... ¡Brother! Hazte, por favor, mi care package Sí, mi care package va a caer, por favor ¿Qué tal si nos sale el sniper o algo amarillo? Es importante Ya lo vi Aquí está, me acabo de verlo asomándose Ahí mero ¿Dónde? ¿Dónde exactamente, bro? ¿Me lo vuelves a marcar? ¿Cómo se ve ahí su arma, eh? Ahí está Ahí vienen, ahí vienen ¿Le di? Jole, no Vamos al anillo, al anillo Casi me caigo otra vez Por aquí abajo de nosotros va Va a asomar las narices, eh Hay que pasar a salir de acá, a ver ¿Puedo irle a correr a alguien? Ahí mira, aquí Solo le di un disparo ¡No, me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡No manches! Estoy fuera de peligro, tranquilos, tranquilos ¿Te alcanzas a subir otra vez? No, no creo No tengo por dónde Híjole Por acá, Chokis, por donde estoy yo Sí se puede subir Uy, pero hasta allá Sí, pero tiene que atravesarlos a ellos Verga, me caí, me caí, me caí, güey No, no mames Tú quédate ahí, tú quédate ahí Tú la puedes salvar en caso de FC Sí, sí, sí Ya estoy subiendo, ya estoy subiendo No tengo mucha mira desde aquí, pero Igual Se van a quedar ahí, eh No van a salir Así es Güey, ¿cómo es posible que sean tres squads? Mira, ahí están Ahí están cuatro Tres hostiles Hay tres y una bomba de veneno Están todos abajo No sé si aventarles una granada Así a lo loco Sí, échalo Y vente con nosotros, güey ¿Nadie trae granadas? No, yo no traigo, brother Ni una No es por dónde Son de esas de incendiarias Siguen aquí abajo Ándale, mételes la granada, compa Ay, no tengo por dónde, eh Por la ventana, ¿no? ¿Cuál ventana? Es que es una puerta Ya se lo están plomeando Están absorbando Acá abajo me estoy andando con alguien Tienen que salir, tienen que salir Estoy muerto, estoy muertísimo, ¿yo? No Aquí está Estoy muerto, se los dije Voy a ir a rifarme Ya tumbé a uno, creo No es cierto, todavía no Oh, no, ¿quién lanza esos cohetes? Yo, soy yo, soy yo, soy yo Ah, ok, ok ¿Qué crees si me levantas, eh? Lo tumbé Vamos Y ya no tiene Era el campeón, brother, eh Cúbreme, cúbreme las salgas Te pongo curador No Cayó, brother Va Sí Cúbreme, cúbreme, cúbreme Sí, sí Date Voy a matar a ese güey, está tirado ¿Cuál? Ahí está el curador, eh No, cerró la puerta Oh, sí entró Bien Por el otro lado Juele Hay mucho veneno ahí, eh, brother Al tiro Demasiado Están tirados ahí todos, eh ¡Vámonos! Perfecto, brother La parca me llamaron, brother Vámonos Con una kill Buenísimo Sí Vámonos 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 Cos boot